Intenta entrar al árbol. ¿What? ¿Entrar al árbol? ¿Qué es esto? ¿Ocarina of Time? Ah, que son de estos. Pensaba que eran de los básicos. ¿Qué cojones? Pero, ¿Miyazaki no puede simplemente poner este enemigo en el videojuego y esperar que nadie se queje? A ver si podemos llevarnos bien con... What the fuck? Es el mejor enemigo del juego. Adoro a esta gente. Les dan un poquito de asco. No sé por qué sangran Kun, pero... ...graciosos son un rato. Ok. Supongo que esto es lo que toca ahora. Por desgracia para ti yo tengo a Anacleto y a Juancho de mi lado. Y tú estás solo. Oh, shit. Rompe muy bien guardias este hombre. Eso se salta. Estoy bastante seguro. Me gusta un poco este boss, ¿eh? Está hecho como de corteza y se llama el avatar del árbol augurio. O sea que eso es como la encarnación del árbol este. Con eso le hacemos daño y le puniseamos, pero... Eso te iba a decir, digo... No se le rompe la estabilidad, macha. Y sí, vamos fuertes para este nivel de todas formas, pero... No voy a quitarme méritos por ello. Los dos putos esqueletos seguían vivos. Increíble. ¡Ey, una lágrima! Con esto sí que podemos mezclar cosas. De hecho, nos han dado dos. No contentos con una. Luego experimentamos con ellas. Vamos a ver qué se cuece por aquí. Por cierto, se puede fijar desde Atomar por el Santísimo Horto. Mirad la distancia. A la que estoy fijando a este personaje. Desde más o menos aquí es la distancia máxima. Pero la magia tiene como un alcance limitado. No puedes castear algo desde aquí y esperar que llegue. Las flechas igual se caen. Pero no había necesidad de limitarlo tanto en DS3. Así que me alegra que hayan tomado esta decisión. ¿Normal es un mundo abierto? Claro, sí. No va a haber más distancias largas en este que ningún otro soul. Supongo que tiene razón. ¿Soy el único que escucha a alguien canturrear? ¿Era esta? Es como una sirena, pero murciélago. Supongo que atrae el lore es que atrae a sus presas con su voz y luego se les come. ¿Ha parado en cuanto? La he agregado. Esto es muy peligroso. Este bicho es mucho más fuerte de lo que había anticipado. Coño, será de gracia. Una murcirena. Se me ha ocurrido, digo, a lo mejor es una sirena porque estábamos mirando al mar y casi acierto. Me gusta esta capita un poco. A lo mejor me quedo este outfit un rato. De hecho, con esto puedo ponerme el casco que quiera. Este queda un poco tonto. Pero este sí que... Este sí que creo me queda bien. No parece que haya mucho más. Tenía muchísimas ganas de llegar a los pies de un árbol como este. Porque de tanto verlos en el fondo de los leaks y del network test, resulta que es un árbol normal, solo que muy grande. Tiene como mucho musgo y hiedra creciendo en su tronco. Exuberante de vida, supongo, es lo que quieran decirnos. ¿Cuál debería ser nuestro siguiente rumbo? Supongo que por aquí, ¿no? ¿Hacia acá arriba? ¿Sería lo suyo? O tal vez... Siguiendo este sendero. Me siento más cómodo siguiendo el camino de la derecha porque tenemos el mapa, así que... Vamos y de paso miramos qué hay en esta isla de aquí, que parece importante. Intenta entrar al árbol. ¿What? ¿Entrar al...? ¿Qué os creéis que es esto? ¿Ocarina of Time? Vamos a mirar lo de las lágrimas, sí. ¿Restaura PS durante un tiempo? ¿O reduce significativamente el daño? ¿Vale? O sea que la mezcla milagrosa podría o darnos regeneración en el tiempo, lo cual está muy bien. O reducir el daño que recibimos. ¿Durante cuánto tiempo? Voy a ponerlas las dos. A ver qué sale. Vale. ¿Esto es hasta que me golpeen o...? Durante X tiempo. Voy a caminar así un rato, a ver cuánto tiempo me dura. Me gusta la distorsión que hay alrededor de mi personaje. Como que se siente como que estoy dentro de una burbuja, ¿sabéis? No puedo bajar ahí sin morirme, ¿verdad? Lo parece, pero yo diría que no. La regeneración todavía continúa, ¿eh? No sé de cuánto será, pero... Desde luego durar, dura. Y ya tengo un montón de estos y me curo un mogollón. Así que a lo mejor me puedo poner esto y tomármelo antes del boss. Y ya está. ¿Te mueres fijo? Sí, ¿verdad? Yo creo que me muero fijo si me tiro desde aquí, pero bueno. Vamos a probar. ¡Uh! ¿Veis lo que os digo? Es muy confuso. Hay veces que estoy seguro de que voy a morir y no me hago ni daño. Y otras veces que siento que puedo bajar perfectamente por un precipicio y me muero. A lo mejor va por kill zones en lugar de por realmente gravedad o distancia de caída o algo así. Esto dura y dura y dura, ¿eh? No sé cuánto tiempo llevamos, pero más de un minuto seguro. O sea que sacrificamos una cura llevando esto. Pero, ¿sabes? Es un bufo importante. ¿Puedo, de hecho, descansar, conservar los bufitos y rellenar el frasco? No han pensado en todos los putos. A eso hay que derribarlo, me temo. Joder, qué pesadito los niños. Ah, que son de estos. Pensaba que eran de los básicos. ¿Qué cojones? Pero, ¿Miyazaki no puede simplemente poner este enemigo en el videojuego y esperar que nadie se queje? Coño, la regeneración es la hostia. Y, de nuevo, no sé hasta cuándo dura esto. Tú, que cura muchísimo esto. ¿What? Esto es muchísimo valio. Ah, la pompa es solamente al siguiente ataque que recibes. Entonces no es tan bueno. Pero la regeneración es muy buena. Parecen enemigos de mediábil o algo así. Basta, por favor. Deja de hacer cosas raras. Tristísimo. El peor intento de sneak attack de mi vida entera. Estos aguantan más. Creo que es por aquí por donde hay que ir. Vale, podemos fijar también a los azules. Así que no... Les subestimemos. ¡Au! ¡Qué mal timing de hechizo ese! Ya me lo conozco hoy a este. Con eso no contaba yo. Joder, macho. Los hechicitos de los cojones. Mi alma por más poes. ¿Es un gigante mago? ¿No puede ser mago siendo gigante? Y tiene, de hecho... Tiene el casco de caballero encantado y todo del network test. Este tío da algo si le matamos. Seguro. Algo de mago. Pero algo seguro. He rodado ahí, por cierto. ¿Me puedo invocar a mis aliados aquí? ¿Qué coño? Igual nos da ese weapon art, que es muy buena. Por fiesta, gareate. No debí protegerme de esa. ¡Wow! ¿Qué coño? Jamás deja de atacar. ¡Au! 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 Ah, poco a poco. Le vamos mermando la salud. Ya no es como al principio del juego. Ahora tenemos muchos estos. Ahora un enemigo muy tancoso es... Plausible. Aunque tardemos mucho, ¿sabéis? Menos mal que hemos matado al mago. ¡Ay, ay! Eso igual. Creo que se salta. ¡Ay! No sabía qué estaba haciendo. Está casteando. Este tonto lava también. Vamos a quitarnos los de medio ya. Ahí. No puedo curarme porque... Mi estu oscura demasiado ya y no puedo estar desperdiciando. Sanación así. Vale. Me sobró una reuna. Voy a curarme por seguridad. No puede quedarle mucha. Ah, da un poco igual esquivar que saltar, la verdad. No me esperaba la segunda patadita. Vámonos. ¿Qué tienes para mí? Esto sí que más. La gracias. Pero era muy difícil. ¿Y lo maté? Ey, el Lucerne. Bueno, lo han llamado Lucerna en esta traducción, pero ambos son correctos. A ver el Moveset. No está mal. Es el de Dark Souls 3. De Alabarda. Rango respetable y... El Weapon Art de Astora, supongo. Ya no se puede continuar con el R2. Esto es toda la carga. No se puede mejorar, ni alargar, ni nada. Ah, pocos requisitos. Daño punzante. Tiene su cosa. No me entusiasma. No bitches. Literalmente no loot. No reward, más bien. ¿Me merezco una recompensa por matar a ese pedazo de bicho que no se moría jamás? ¿Será posible? Lluvia. Lluvia. Y muy agradable. Es como lluvia muy ligerita. Me gusta cómo están a echar las gotas. No molestan. Sabes que está lloviendo, pero no te molesta a la hora de, sabes, ver lo que estás haciendo en pantalla. Hola, MVP Víctor. La mejor build para principiantes siempre, siempre, siempre va a ser. Súbete vida generosamente. Y luego súbete de forma igualada fuerza y destreza. Empieza por llevarla a todas, todos esos tres stats al 26. Luego lentamente vete convirtiendo esos 26 en 40, ya en el endgame. Y entre media súbete el aguante un poco. Para tener más estamina y poder llevar más y mejor armadura. Y armas más pesadas sin hacer fat roll. Nunca jamás vayas así. A lo mejor piensas, me da igual, porque voy armadura pesada, da lo mismo. No, esto es mierda. Te van a follar el culo. No lo hagas, porfa. Esto máximo. Si ruedas mal, quítate pesa. Vale que eres un caballero, pero, sabes. Los caballeros, de hecho, la gente piensa que apenas se podían mover, pero no, coño. Para eso se articula la armadura, para tener movilidad. Había una ciencia muy concreta detrás de ella. Uh, esto es un poquito más de lo que esperaba que sería. Joder, el dañito, ¿no? De los putos lobetes blancos. Me cago en la leche. A ver si funciona, que no sé qué decirte. ¡Oh! ¿Encendió la hoguera o no? Vale, sí. Ok, podemos bajar tranquilamente. Vale, aquí hay unos pocos de estos panas. Vamos a pillar el ítem. La sensibilidad de apuntado es exageradamente alta, por cierto. Me pregunto si se podrá cambiar por separada. ¡Ah! De ahí habían salido los putos de hace un rato. Van ahí montados y yo les he liberado sin motivo alguno. ¡Qué bien! Pues menos mal, fíjate. He tenido la genial idea de derribar ese globo. A tu casa. ¿Entonces para qué, hostias, existen esos globos? ¿Pas si le das sin querer que te jodas? De eso sabía también en... Claro, es que estamos entrando ya en territorio desconocido. Tal vez aquí esté el mapa. Se parece un poco al obelisco. Donde está siempre el mapa a sus pies. Así que puede ser que nos marquen dónde está el mapa de cada zona. Eso ayuda un montón. A ver si podemos... Llevarnos bien con... ¡What the fuck! Es el mejor enemigo del juego. Adoro a esta gente. Les dan un poquito de asco. No sé por qué sangran Coom, pero... Graciosos son un rato. ¿Qué? ¿Por qué hacen... Volteretas? ¡Mira eso! Y no son débiles tampoco. O sea, son una... Potencial amenaza. Esto es como el cactus, pero distinto. Vale, asumo vas a echar niebla que mete... ¿Otra clase de veneno? Ups. Ups. Porfa muere. Ah, no, es que es mágico este. En lugar de... Usar milagros. Parece que si te quedas detrás de él... O sea, debajo de él no... Te creas tú que conectan... Las mierdecillas que dispara. ¡Wow! Tiene un ataque cuerpo a cuerpo. ¿Desde cuándo? Ya. Vale, gracia y mapa. Fantástico. ¿Ya estuviste ahí, Andro? No, hombre. No había pillado el mapa, ni había encendido la... Tal. He estado cerca de aquí, pero... No sabía para dónde tirar. Esta región es enorme. Y es todo un pantano enorme. Aquí sí que he estado. Nada, en todo este complejo. Esto está explorado. Esto de aquí seguramente no, porque no sabía ni que existía. Así que supongo que podemos ir a echarle un vistazo. Aquí puede que haya algo también. Vamos a marcar como los islotes. Y si hay algo entre medias, pues lo siento mucho, me lo he perdido. Me pregunto si habrá más mapa, aparte de esta. Porque hay algunas islas y tal que como que se cortan a la mitad, ¿lo veis? A lo mejor hay algo ahí. Vamos a mirar. Viajemos... No hace falta desde aquí. Vamos en caballo. Si no, me voy a meter en esa ciudad y me voy a perder. El mapita ese, nada. Hay como... ¿De hecho? Es aquí, ¿verdad? Esto es el punto de reunión, ¿cierto? Está la ciudad grande. Isla chiquita, isla chiquita. Y en esta es donde es la reunión. ¿Es ahí, cierto? Vamos a echar un ojo. Es el 5. Nunca he jugado un Dark Souls. ¿Será difícil si empiezo en este? O sea, a ver, sí. Es un Souls. Te van a poner del revés. Te van a meter la manita por el culo y te van a dar la vuelta como un calcetín. Pero es normal. Es como funcionan estos juegos. A mí no me engañas, Miyazaki. Voy a matar a ese escarabajo. Si me disculpas. Entonces, ¿va a ser chungo? Sí. ¿Va a ser más chungo que Dark Souls 3? ¿O que Dark Souls 1? ¿O que Demon Souls? ¿O que el 2? No. Así que juega a este, que es el más actual. Y si te mola, pues vete al 1, que es más Souls cool. O al 3, que es como la cool. Eliminación de la serie Dark Souls. Qué desgraciado. ¿Cuándo? ¿Cómo coño mato a este? O sea, ¿cómo impido que se teletransporte? Es lo que quiero saber. Voy a probar una vez más. ¿Desde lejos? Puede ser que si le disparo desde lejos. Voy a probar una vez más. Voy a ver si, estando atento y spameando el R1 bien, le enchufamos y si no, pues nos las ingeniamos de otra forma. Voy a ponerle en caballo. No creo que eso sea la solución. No, es demasiado rápido, bro. Vale. Voy a alejarme como aquí y voy a prepararme para la acción tal que así. A ver si podemos enchufarle con la ballesta. Opiniones del juego, Andrew, es la omega polla. Voy a hacer muchas guías y muchas series y muchos playthroughs de este juego hasta que salga el siguiente dentro de 12 años, así que muy bueno. Tiene sus problemas, por supuesto, como todos los Souls. Sobre todo el rendimiento tanto en consola como en PC podría ser mejor y vienen DLCs que no sé qué tal estarán. Pero en principio no tengo ninguna queja. Sí, este escarabajo no escapa. Se comporta distinto de los demás. Solamente se teletransporta si estás cerca. Muy buena idea, muy buena idea. Nos han dado una cosa que deflecta hechizos. Un weapon art para escudos que desvía hechizos. Me hace un poco de gracia. Cómo está esta calavera asomándose por la línea del agua. Oh, son escarabajitos también. Ah, pero estos te rellenan el estus azul. ¿Verdad? Son como los rojos, pero te rellenan maná por algún motivo. No sé por qué hay tantos aquí. A lo mejor es cuestión del lore. O a lo mejor por la noche salen estos y por el día salen rojos. ¡Hostias! Voy a pillar este ítem antes de que suceda lo inevitable. Si es que no se les hace daño. Bueno, este por lo menos recibe un poquito de daño. Vale, puedo intentar matar a este. El de antes ni de coña, pero este está bien. Uy, en la cabeza le hacemos mierda, de hecho. Vale, tengo que estar delante suyo como con mi dear. Voy a hacer así. Diosito. Oh, te vuelve básicamente inmune al siguiente ataque que te golpeé. Vale, esta suena chungo cuando le pegamos en la cara. Creo que se le va a poder ripostear. Cuando tal. Pero sí, a este bicho se le pelea como a mi dear. Fuego azul, tú que guaparda. ¿Qué es esa habilidad? Uf, eso hay que rodarlo. Eso es. Baja la gaita, hijo de puta. Vale. Vale. Bien rodado, Andrew. Ah, casi. ¿Cómo se esquiva esto, bro? ¿Lo salto? No, porque tiene hitbox persistente. Espero que tu vida siga por donde la hemos dejado, ¿eh? Porque has sido tú solito el que ha escogido a volar hasta allí. ¿Te has reseteado, compañero? No, vale, perfecto. Estamos en paz, pues. Lo he intentado rodar, pero he mantenido el escudo por si acaso. Uf. Casi. Vámonos. A lo mejor no hay riposte que valga y simplemente... Ese efecto sale porque quieren que veamos que le hacemos más daño en la cabeza. Eso me ha dado a través del escudo, amigo. Ya estamos. ¿Cómo coño? ¿Cómo se esquiva esto? ¿Cómo se esquiva? ¿Cómo se esquiva el fuego? ¿Qué hago contra el fuego? ¿Me monto en torrentera y he hecho a correr? Es que no sé cómo se esquiva el fuego. Saltando con el caballo ahí, que sí. Bueno, vamos al 5, que es el punto de reunión este. Y ahora vamos contra el dragón de los cojones. Estamos en el 5. ¿Dónde está la reunión esa de la que tanto he oído hablar? A lo mejor la reunión es con el puto dragón, ¿sabes? Y es un businessman. Dale, feo. Baja la gaita. 130, a dos manos y a una. No sabemos. Vale. Si corremos hacia él, deberían de no darnos como ahora. ¿No te tengo miedo? Nice. Haz más veces ese ataque, porfa. Vale. Temen es un poco extraño, pero creo que lo tengo. Parece que está parcialmente ciego. Tiene cristal en los ojos. Uh, las flores azules, cómo molan. Si corro hacia este lado, tal vez. Vale, es posicionamiento. Parece que es posicionamiento. A ver. Anacleto y compañía. ¿Cómo se la gastan? Vale. Se murieron. De momento. Ojo. Vale. Es posicionamiento. Se puede esquivar sin el caballo. Rode mal. Menos mal que tenía la bendicióncita esa. Controlado. No tienes ángulo. Eso es. No te inventes. Ya we. Ay. Rebufferé un R1 antes de tiempo ahí. Espero que no tenga segunda fase. Un poquito de FPS drop ahí cuando lanza el fuego, pero bueno. Ay. ¿Esto qué es? Vale. Esto es simplemente correr para atrás, creo. Porque él se echa para atrás cuando va a lanzarlo. Uf. Está chulo el boss, pero... Es que es midir, bro. Odio midir. Tama tonto. Ese es el ataque más como castigable que tiene. Aparte de lanza llamas que no hace nunca. Oh, demonios. Menos si te da, claro. Oh, y si lo ruedas hacia... Su cabeza, mejor aún. Correr, creo. Sí, es correr. Ok. Porque él se echa para atrás. ¿No es? Estoy demasiado lejos, así que en lugar de correr voy a centrarme en esquivar. Let's go. Ese es nuevo. Ese no me lo conocía. Se imaginan que se saca una ulti al morir. Explota. Como el viejo rey demonio. Qué pesado eres, hijo de puta. Qué pesado eres. Qué ataque de mierda es este ahora. Vale, lanza llamas, vale. Ah, el roll catch. Ah, ¿me pilla? No. Me ha quemado un poco los pelitos del culo, pero ya está. Por favor, simplemente quédate quieto un instante para que pueda matarte. Ay, 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 ay. Cómo quema. ¿Vale? Una, dos, tres. Cuidado con eso. Ya casi. Uy, los pelillos del culo. Ay, 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 ay. No tienes ángulo. Caguelo. Vámonos. Fua. Y así es como se mata un dragón, chavales. Y se le arranca el corazón, aparentemente. Hay un nuevo poder draconiano en la Catedral de Comunión Draconiana. Guay. Bueno saberlo. Fantástico. Este boss sí que me recuerda mucho a Midir porque es igual de coñazo. Es muy épico porque es muy grande y pues se siente bien matarlo, ¿no? Pero la realidad es que no es difícil. Tan solo tienes que no cometer un error durante los 10 minutos que dura la pelea, ¿sabes? Y pues se hace pesado.